Bueno, director, para terminar, si tuviera que darnos algunas cosas a tener en cuenta para prevenir ya sea gripe, bueno, dengue o en este caso, bueno, coronavirus. Muchas de las cosas que se nombran son el correcto lavado de manos. ¿También funciona, por ejemplo, usar mucho alcohol en gel? No mucho, son 20 segundos. Son dos disparos en la palma, dos disparos del gel y acariciarse las palmas, ocho segundos, ir a los dorsos, ocho segundos más, entre los dedos, entre los dedos, y esta parte es la más dificultosa. En caso de niñas o de señoritas o de señoras que tengan uñas largas, cepillito de diente con gel. Eso dura cuatro, cinco horas, una cosa así. Lo importante de los virus es que... ¿Sabés dónde hay más cantidad de virus? En cualquier lugar, en las escaleras, donde la gente pone la mano. Es muy difícil combatirlo así. Porque vos tenés escaleras y apoyas a mano en todos lados. Y también estamos pensando en usar alcohol en gel en lugares públicos, restaurantes y todo lo demás, y enseñar el lavado de manos. ¿La lavandina también funciona, por ejemplo? Para pisos sí, para el ser humano no. La lavandina funciona al 20 o al 10% para lavado de piso, para higiene general, ¿sí? Pero el más efectivo de todo es el alcohol y o el jabón común y silvestre. Lo que pasa es que el jabón tiene un problemita. Cualquier jabón es bueno, lo mismo, son 20 segundos, vos abriste la canilla, te estás lavando, terminás, te enjuagás y ¿cómo cerrás la canilla? Está sucia la canilla. Si vos la cerrás, te contaminás otra vez. Salvo que sea la de codo de cirugía. Por eso no lo estamos utilizando tanto, pero es tan efectivo como el alcohol. Muy bien, entonces, director, muchísimas gracias por toda esta información. Y como último quisiera preguntarle, si alguien viaja, por ejemplo, viene de otro país, ¿qué síntomas son los que alertan para que se haga un chequeo o para que se haga ver con un profesional? La mayoría de los casos que han venido, cuando están en cuarentena, no tienen ningún síntoma. Pero cuando empiezan con dolor de ojos, tos seca y fiebre, que consulten, porque ahí puede haber algo. No digo 100% corona, pero puede haber alguna enfermedad. Y en algunos casos, hasta ahora en el país no hubo ningún autóctono. Todos fueron de viaje. Todos de viaje. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información y que tenga un excelente día. Gracias a los dos. Y ojalá sirva para la comunidad.